Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Niki, bienvenidos al canal. El día de hoy estoy súper feliz porque les traigo un video de reseña o unboxing. Más unboxing que reseña porque obviamente lo voy a abrir recién con ustedes y ustedes van a ver todo. Así que vamos con este unboxing de uno de mis productos, o mejor dicho, una de mis marcas favoritas que es Xiaomi. Últimamente me está gozando mucho porque creo que todos sus productos son muy estéticos. La mayoría tiene colores blancos, bonitos. De hecho hay algunos que son negros que también combinan, pero con otro estilo. Mi casa es más estilo all white. Aquí tengo el Smart Air Fryer que se llama Mi Smart Air Fryer de 3,5 litros. Estoy muy emocionada, ya quiero abrirlo. De hecho llegó hace como dos días a mi casa y pues ha estado así en su papel film, todo empaquetado. Lo primero que puedo ver aquí es el manual. De hecho, pues sí, este es el manual. Son dos manuales que ahorita vamos a estar leyendo. Viene súper bien protegido con esto. Vamos a sacar el Air Fryer que ya lo estoy viendo. Es así. Yo se ve hermoso. De hecho se ve súper lindo para la mini imagen. Ok, viene así. Vino completamente forrado. Y está muy bonito. Me encanta. De verdad que el color lo es todo. Viene además esto que es una rejilla. Y pues nada más. Esta sería la caja completamente vacía. Para empezar, esta Air Fryer la compré por la tienda online de Shopstar. Ustedes ahí tienen la posibilidad de comprar tanto un efectivo como con puntos. De hecho yo la compré con puntos por mi tarjeta de Interbank y me costó cero soles. Y obviamente ustedes tienen todas las opciones para poder comprarla en diferentes webs. De hecho les voy a estar colocando todas las fotos de todas las webs que he encontrado y sus precios. Para que ustedes puedan decidir obviamente si viven aquí en Perú. Para que ustedes puedan elegir qué precio les conviene. O si tengo tarjeta, no sé, Falabella. Entonces quiero en Falabella. O si la puedo comprar con puntos. O si la puedo comprar en cuotas. Todos los detalles en la pantalla ahora mismo para que ustedes vean. Y bueno, aquí está la Air Fryer. No me digan que no es hermosa. Se ve preciosísima. Yo tuve oportunidad de verla en su tienda presencial ubicada en... En el Jockey Plaza. Me colgué. En el Jockey Plaza. Y pues la amé desde que la vi. Me parece muy bonita. Vamos con la descripción de lo que veo. Es muy grande. Es pesada, no tanto. O sea, es como que dos kilos. No sé cuánto pesará. Vemos que en la parte de arriba tiene como un panel. Pero este panel no es absolutamente nada. Es solamente la tapa. En la parte de adelante dice mí. Y esto pues solamente es para que me imagino salga el aire y todas esas cosas. En la parte de frente está el botón para prender y apagar. Y un botoncito negro que es como una pantallita LED. Que la puedes girar a la derecha e izquierda. Y esto para poder regular pues el tema de tiempos. El tema de cocción. También es como se presiona. No solamente es para girar, sino también se presiona. En la parte de abajo obviamente está la reja o la rejilla para poder cocinar los productos. Y se saca de esta forma. Se ve que tiene muy buen espacio. Comparada con la otra air fryer que yo tenía, pues era chiquitita. Esta sí tiene como más espacio. Vemos que tiene esta reja que se saca como un poco a presión. Porque tiene unas gomitas a los lados. Y podemos ver el fondo de la bandeja. En la parte de atrás viene su enchufe. Ahora lo voy a sacar. Y su enchufe es este, el que usamos convencionalmente. Que tiene dos puntas. Adicional en la parte de atrás, como ven, tiene esta rejilla. Que creo que no se saca. Pero pues tiene una rejilla que indica aquí como el vapor. Por ahí también sale el vapor. Lo siguiente que venía en la caja, pues esta rejilla. Que como ven es de aluminio. No creo que sea acero. Parece más aluminio. Así que pues es esto. La verdad es que este tipo de rejillas así como bien baratas no me gustan. Al menos eso parece. Parece que es de esas baratas. Pero ya vamos a ir viendo. Lo siguiente que tenemos son los manuales como ya les mostré. Este acá no es manual como tal. Sino que es un aviso de garantía. Lo pone aquí. Y son apenas siete páginas de todo este manual. Que están en español. Y yo creo que es súper sencillo de revisar, de leer. A simple vista que puedo ver instrucciones de seguridad. Obviamente el aparato debe ser utilizado por personas mayores de edad. También nos indican que no debemos bloquear las entradas de aire. Como son la parte de arriba y la parte de atrás que ya les mostré. Otro detalle es que esta freidora no puede ser utilizada sin su rejilla. La que acabamos de ver. Obviamente cuando la vayamos a limpiar que no esté conectada. Ahora, en el caso de la parte de arriba, como les decía, tenía que ver con el aire. Y sí, efectivamente la parte de arriba es donde ingresa el aire. La parte de atrás es donde es expulsado. Muchos detalles que no debemos dejar pasar cuando estemos usando. Y es muy importante por eso leer los manuales. Otro detalle con esta freidora. Y es por lo cual también me llamó más la atención comprarla. No solo porque es bonita estéticamente. Sino porque yo ya tengo más productos de esta marca. Entonces yo ya tengo la aplicación que controla todos los electrodomésticos de la misma marca. Así que pues obviamente eso es mucho más fácil. Por ejemplo, mi aspiradora la puedo controlar con la Alexa. Directamente desde mi iPad. O donde tenga la aplicación de Xiaomi instalada. Así que súper bien por esa parte. Y obviamente esto de aquí es un poco más complicado. Creo que a distancia podrías como programar tiempos o cosas así. O si ya se apagó volverlo a encender. Pero obviamente necesitas manualmente ingresar los alimentos a esto. Y pues bueno, nada. Eso sería un poco de la descripción de este producto. Ok, ahora sí estamos en mi cocina. Como ven, este es un espacio provisional. Porque aquí estaba la cafetera. Voy a ver todavía dónde lo ubico. Pero para fines de demostración, aquí queda perfecto. Espero que no explote. Ok, entonces ya está conectado. Y ahí se son... Ese sonido un poco extraño que me asustó. Pero me imagino que es aquí. Donde se prende. Y ya se prendía. ¡Ay, qué bonito! Y lo primero que hace es como buscar el Wi-Fi. Y suena raro. Hay un sonidito, pero no suena mal. Solo que yo soy muy psico. O sea, dice manual. Y está buscando como que el Wi-Fi. Como les decía, ahora tengo que incorporarlo a la aplicación. Con los demás productos de la misma marca. Como ven, aquí tengo todo. Se los voy a acercar un poco más. Espero que ustedes puedan ver. Y ahí está mi aspiradora. Y la cámara de seguridad. Así que nada. Ahora lo único que tenemos que hacer es configurarlo. Ok, ahora sí ya tengo la aplicación. Es un paso súper sencillo. No tuve que hacer básicamente nada. Como que se autoagregó y le dio siguiente a todos los pasos. Y yo no hice nada. Así que, pues, ahora les voy a mostrar. De hecho, les voy a poner en la parte de aquí lo que voy haciendo en el iPad. Para que ustedes puedan verlo mejor. Y lo primero es ingresar a donde dice Mi Smart Air Fryer. Le damos click y se abre esta pantalla. Como ven, en la parte de arriba tenemos como ya recetas predeterminadas. O mejor dicho, tiempos, funciones predeterminadas. Y pues, eso es súper interesante. Así como que si tienes papas fritas ya sabes que le das click ahí y ya está. Y una de las cosas que más me llamó la atención y me parece súper genial es que en la parte de más recetas. Si ustedes le dan click ahí, se va a desplegar un montón de recetas que obviamente vienen integradas con el Air Fryer. Por ejemplo, le voy a dar aquí la primera que es Onion Rings. Y lo que me va a salir es, aparte de la súper fotazo que está ahí que ya me antojé de comer Onion Rings. Sale los ingredientes para que lo puedas preparar, las cantidades, te dan consejos y también te dan el paso a paso de cómo hacerlo. O sea, para qué más. Yo estaba como que todo súper bien detallado. También tienes la opción de receta personalizada. Y ahí tú mismo puedes como crear tu receta como algo que ya haces muy seguido. Entonces ya le pones el tiempo, la temperatura, todo lo demás así súper súper personalizable. Y en la parte de arriba tenemos tres puntitos donde ya se despliega todo lo que es la configuración. Cosas como más técnicas. Y una de las cosas que me llama también la atención aquí es la automatización. Que es el área donde tú puedes programar cosas así como ya más sofisticadas. Pero en este momento no vamos a entrar ahí porque ya son muchos detalles. Y obviamente si ustedes quieren como que una segunda parte dándoles, respondiendo preguntas o dándoles más información específica. Obviamente déjenmelo en los comentarios porque de todas maneras me va a encantar hacer un segundo video de este producto que ya lo vamos a empezar a usar desde ahora. Entonces como ven, este producto es no solamente muy bonito estéticamente. Sino que también se ve que va a ser muy muy funcional. Sobre todo para mí que soy una persona que no cocina mucho. Y la idea de este airfryer es poder cocinar más y cocinar saludable que es algo que me interesa mucho. Como les decía, si ustedes quieren tener más información de este producto, pues obviamente en la parte de abajo de los comentarios. Y también quiero que me den tiempo a poder probarlo. Quiero utilizarlo con diferentes tipos de alimentos, diferentes preparaciones. ¿Se apagó? Y pues nada, el siguiente video que vean de este airfryer va a ser cocinando. Y compartiéndole mis comentarios finales sobre si sirve o no sirve, si se los recomiendo o no. A primera vista sí se los recomendaría porque se ve muy bonito. Y no solamente decoro mi cocina, sino que se ve que es amplio. Que es lo que yo quería para poder tener, como cocinar bien, cocinar varias cositas. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este unboxing de la airfryer de Xiaomi. Ya nos vemos en el siguiente video. Los quiero un montón. Bye. ¡Suscríbete al canal!